Es mínima pero ventaja al fin, sin embargo el técnico de Chivas Bucetich no quiere echar campanas al vuelo luego del 1-0 sobre América, en el partido de ida de los cuartos de final del Guardianes 2020. El experimentado estratega considera que la serie todavía está abierta para cualquiera y el sábado deberá completar la obra en el Estadio Azteca. Evidentemente que este primer encuentro que tuvimos contra América le damos un valor muy positivo, sabíamos la importancia que tenía el gol de visita y no haber recibido gol. Nos beneficia en ese sentido, pero el partido está todavía muy vivo, hay que seguir trabajando y es la primera parte nada más, explicó Bucetich.